Les voy a contar una historia. Nuestro fundador, Walt Disney, él reconoció muy temprano, cuando empezó a crear nuestros parques, que iba a necesitar un equipo, ¿no? Un equipo creativo, un equipo que supiera cómo cumplir estos sueños que él estaba pensando, porque de verdad era un genio. Y hoy tenemos el gusto, el honor de tener uno de estos Disney Imagineers, que nos va a contar de todo lo que es Star Wars Galaxy's Edge y también mucho más. Dale una gran bienvenida a Andrés Ovalle, que es el gerente de proyectos para Walt Disney Imagineering. Andrés. Muy buenas noches. Muy emocionado de estar aquí en Argentina, es la primera vez que visito este país y lo estoy disfrutando demasiado. Pero estamos aquí ahora para platicarles un poquito de Star Wars Galaxy's Edge. Ahora, un poquito de mí antes de empezar. Soy Andrés Ovalle, gerente de proyectos con Walt Disney Imagineering. Y una de las cosas que quiero platicar primero es qué es Imagineering. Como dijo María, somos el grupo y la rama creativa de la compañía que tenemos el gusto de poder crear desde la infancia, desde las ideas principales hasta la construcción de todas las atracciones en nuestros parques, nuestros hoteles y los cruceros de Walt Disney. Entonces, la verdad, un sueño hecho realidad poder trabajar aquí. Pero, ustedes, por ejemplo, en la primera pregunta, ustedes ya conocen Disney, han ido a Disneyland Resort o Walt Disney World, ¿alguien por ahí? Ok. Pues miren, tenemos muchas atracciones que son un poco más de las clásicas y tenemos atracciones nuevas como las que vamos a hablar hoy. Yo recuerdo en mi infancia, por gente como ustedes, que nos ayudó a mí y a mi familia a planear nuestro primer viaje y de ahí, un viaje cada año casi casi, a Disneyland Resort. Y tengo historias y tengo memorias con mi abuelita, que a ella le gustaba el Tiki Room, no sé si se acuerdan, pero es el Tiki 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 Room, siempre. Y es la canción que me acuerdo cada vez que pienso en los parques. Pero ahora, para hablar de Galaxy's Edge. Bob Iger, mi jefe, mi jefe de varios de los que estamos aquí, describe el proyecto como el proyecto más ambicioso que hemos tenido como Walt Disney Imagineering. Es la expansión más grande que hemos hecho. Son 5.6 hectáreas en cada una de las costas, en Disneyland Resort y en Walt Disney World, que son 100% inmersivas. ¿Qué decir? Eso significa que cuando estén ustedes ahí, ustedes van a sentir que están en otro planeta, no en un parque temático. Ahora, es una de las áreas más tecnológicamente avanzadas y ahorita vamos a ver en detalle por qué les digo eso. Estoy muy emocionado, entonces vamos a la que sigue. Otra cosa, una de las cosas que más nos gusta a nosotros es la gente con la que podemos llegar a trabajar. Pudimos trabajar con el compositor John Williams, que con The London Symphony Orchestra hizo una canción única y exclusivamente para estos parques. Aquí les voy a enseñar un pequeño video en donde van a escuchar la canción y van a ver fotos y videos de cómo estábamos construyendo Star Wars Galaxy's Edge. ¡Gracias! 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 o no? Sí. Hay algunos, ok, ok. Miren, ustedes los vamos a invitar al planeta de Bactu. Es un planeta nuevo que no existe en ninguna de las otras historias. Fue inventado única y exclusivamente para nuestros parques. Ahí van a llegar a un lugar que se llama Black Spire Outpost, en donde van a ver diferentes tiendas, diferentes interacciones con personajes, van a ver cosas que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Está llena de canallas, de pillos, de contrabandistas, personajes y la historia de Star Wars se va a ir desenvolviendo con ustedes, pero a la vez un lugar completamente nuevo. Una de las cosas que vamos a hacer durante esta presentación es, les vamos a enseñar el diseño, el concepto y la imagen que los artistas en un momento, hace cinco años, dijeron, más o menos así quiero que se vea esta área. Y luego les voy a enseñar las fotos de cómo es actualmente. Entonces, así fue la primera y así es como se vive ahorita en la Florida y en California esta área. Ahora, como les digo, aquí es para que vayan a explorar. Van a estar caminando y no van a saber si se van a topar con Chewbacca, si se van a topar con un Stormtrooper, si van a entrar a una tienda, si van a entrar. Van a ver oportunidades de explorar y cada una de ustedes va a tener su propia experiencia en esta área. Ahora, el mercado. En el mercado los invitamos a que vean diferentes tiendas, interactúen con los personajes y los que viven en Batú, porque cada una de las personas que trabaja con nosotros en los parques, en esta área, va a ser un habitante de Batú. Aquí hay una tienda mi favorita, es la tienda de las criaturas, en donde puede ir uno y adoptar una criatura que se puede traer a su casa. No se preocupen, son de peluche. Pero ahí se las van a explicar y les van a decir cuáles son las personalidades y todas las cosas que tienen todas estas criaturas. También hay vestimentos galácticos, en donde pueden ir a comprar diferentes cosas que se pueden poner para sentir que son parte de esa historia. Así es como se ve el mercado actual. Ahora, el Black Spider-Apost y Batú está dividido entre dos áreas. Si conocen las películas, una área está comandada por la primera orden, que son los malos, los stormtroopers que llegaron hace poquito. La otra es donde se está escondiendo la resistencia. Entonces, cuando estás en la área de la primera orden, puedes ir caminando y vas a ver a los stormtroopers patrullar, van a ver la nave enorme de Kylo Ren. Y cuando se van al otro lado, puede que encuentren a alguien de la resistencia que está esperando a esos jedis, que están esperando que, como decimos por los últimos 40 años, que la fuerza le pueda ganar a los malos y en eso estamos todavía. Todavía no les ganamos, pero en eso estamos. Y así es como luce actualmente esta área en Batú. Ahora, ¿tanta aventura? A mí, en lo personal, me da hambre. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que tienen aquí, ¿no? Hay un lugar que se llama Docking Bay 7. Es un hangar de naves galácticas en donde uno puede llegar y comer una comida un poquito más completa, donde se puede sentar, descansar un poco y comer. Hay un lugar que se llama Cat's Kettles, que son pocholos? Pochoclos. Pochoclos. Perdón, en México son palomitas. En donde hay pochoclos de diferentes colores, diferentes sabores, que los van a hacer, lo que queremos es que sea algo que ustedes reconozcan, que se les haga familiar, pero que a la vez se den cuenta que están en otro planeta. Entonces, va a ser un poco distinto, ¿no? Y Runtos Roasters, en donde hay parrillada. Va a haber carne, va a haber pollo, va a haber diferentes opciones también para comer ahí. Ahora, cuando a mí me da hambre también me da sed. No sé a ustedes. Pero aquí es la cantina de Oga. Entonces, aquí es en donde pueden llegar y descansar un poco, recargar de energías, platicar, a ver con quién se topan. Porque aquí todo el mundo se va a empezar a conocer, como en las películas, ¿no? En las cantinas es en donde llega la gente a hacer amigos, a conocerse y también en la vida real. Ahora, así es como luce la cantina. Una de las cosas que más nos gusta ahí no solo son las bebidas, que también cabe decir que es para adultos y para niños. Van a haber bebidas para niños también. Pero también hay música. Esa música de Star Wars que todo el mundo sabe, pero con un poquito de remix. No sé si alguien conozca a este personaje. En los ochentas abrimos una atracción que se llamaba Star Tours. Y él era el piloto. Y era famosamente el peor piloto de la galaxia. Se la pasaban chocando en toda la atracción. Él se retiró y ya no está en esa atracción. Y ya sabemos a dónde se fue. Ahora se fue a hacer DJ en Oga's Cantina. Y, con mucho cariño, les decimos que es el peor DJ de la galaxia. Tampoco es bueno para eso. Ahora, en Black Spire Outpost hay otras opciones para poder interactuar. Hay un lugar que se llama Droid Depot, en donde tú puedes ir y construir tu propio droid. Aquí a estos droids les puedes poner una personalidad en cual se pueden tener una alianza con la primera orden o con la resistencia. También te ayuda porque van a ver diferentes partes en el mundo este de Batú, en donde van a ver cosas escritas en idiomas de otros planetas y de otras galaxias. Estos droids los pueden ayudar a traducir para que sepan qué es lo que están viendo. Ahora, hay otro lugar que se llama Duck and Dark Antiquities, en donde hay tesoros de cada una de las esquinas de la galaxia que uno puede ir y comprar y traerse a sus casas. Aquí es como luce actualmente. Y aquí, en esta área, te puedes topar con unas gentes que se llaman los coleccionistas. Ellos te pueden invitar a un taller que está escondido en Batú. Y está escondido por una razón muy importante. Se llama el taller de Sabi. Aquí puedes hacer tu propio lightsaber o tu sabre de luz. Te damos varias opciones entre colores para escoger y tú vas a tener una experiencia un poco íntima entre 15 a 20 minutos, en donde van a poder interactuar con alguien que les va a decir exactamente cómo poner cada parte y al final te llevas tu propio lightsaber que acabas de construir. Ok, ahora sí, las atracciones. Este es Millennium Falcon Smugglers Run. Cumplimos el sueño de cada fanático y fanática que es subirlos al Millennium Falcon, dejarlos entrar a la cabina y tomar el control de la nave de la chatarra más rápida del universo, como le dicen en las películas. Esta es la entrada actual. Los va a esperar un Millennium Falcon tamaño, o sea, del tamaño lo que debe de ser, y los está esperando para que entren y puedan disfrutar de esta atracción. Ahora, van a esperar en uno de los lugares más icónicos de todas las películas. No sé si recuerdan, aquí es donde se sienta Chewie con R2-D2 y juegan ajedrez. En las películas más nuevas, en The Force Awakens, es en donde se esconden Rey y Finn cuando están bordando el Millennium Falcon. Aquí es donde ustedes se van a sentar y van a esperar que sea su turno entrar a la cabina. Y se van a dividir en grupos de seis. Después van a entrar y van a empezar su experiencia. En estos grupos de seis van a haber dos pilotos, dos artilleros y dos ingenieros de vuelo. Cada una de estas posiciones es muy importante, porque cada acción va a tener una reacción. Por primera vez, ustedes van a tener el control de la atracción. Si los pilotos dan vuelta a la izquierda, todos van a dar vuelta a la izquierda. Si les están disparando y los artilleros no disparan, no van a cumplir su misión. Y si les están disparando y aún así los ingenieros están ahí para ayudar y reparar todo, porque si recuerdan en las películas, esta chatarra es siempre estarle haciendo algo, porque si no, no va a funcionar. Es como aquel proyectito de carro que tiene papá. Igual. Ahora, así luce en vida real la cabina. Los esperamos a todos. Y ahorita, esta atracción ya está abierta tanto en Disneyland Resort como en Walt Disney World y los está esperando para que cada uno de ustedes pueda ser el próximo piloto. Rise of the Resistance. La atracción más ambiciosa y tecnológicamente avanzada que hemos hecho jamás. Es una atracción en donde vamos a jugar con esa línea que divide la realidad de la fantasía. Aquí lo que les vamos a enseñar es un video, también un poco corto, pero quiero que cuando vean el video tengan muy presente que este video fue filmado adentro de la atracción. Entonces todo lo que ven va a ser parte de la atracción en el área donde van a pasear. Más en 17 centrón en 8 häuf, un desacción al 20里 más oportuna surida. Si todavía no cualquier cosa mencionó, ¿Vamos a ser el polvo de las manos de la acción del poder? No, no, no. No, no, no. La idea aquí, como vieron, es que los vamos a poner en el mero centro de una batalla culminante entre la primera orden y la resistencia. Y ustedes van a estar en el mero centro de esa batalla. Entonces, estamos muy emocionados porque ya estamos a punto de abrir. Ahora, no sé si reconozcan a los personajes que tengo aquí atrás de mí. Para nosotros, como compañía, fue algo muy importante abrir estas atracciones Star Wars Galaxy's Edge. Lo pueden ver con mi jefe, Bob Iger, que está enseguida de George Lucas, la mente maestra de todas estas películas y todas estas historias. Harrison Ford, Mark Camille y Billy Dee Williams, que... No voy a decir nada porque después me regalen. Pero para nosotros es una de las cosas más importantes el poder abrir nuestras puertas y como ven, para ellos también, ¿no? Todos estuvieron en la inauguración. Pero ahora, mi trabajo, como quien dice, ya terminó, ya abrimos la atracción. Nos falta una, pero ahora es cuando entran ustedes. Ahora es cuando ustedes se forman parte de nuestro equipo. Ahora es cuando ustedes nos ayudan a crear las memorias, a cumplir los sueños. Ahorita es cuando ustedes ayudan a todos los argentinos a viajar a Batú y a vivir su propia aventura de Star Wars. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Quién quiere ir a Star Wars Galaxy's Edge? ¡Yo! Bueno, ¿se creen que eso es todo lo que le tenemos que contar? No. Tenemos muchas más novedades. Y para contarles todas nuestras novedades, por favor, denle una bienvenida a Ángel Zaria, nuestro director de Ventas y Mercadeo para el Mercado de la TAM, Ángel. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien. Yo bien contento de estar aquí. Yo sé que año tras año vengo y los visito y siempre les digo lo mismo. Me encanta Buenos Aires, así que para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Quiero tomar la oportunidad antes de seguir para darle las gracias a Andrés. A la verdad que es un orgullo grande tenerte aquí, que hayas sacado tu tiempo para estar con nosotros. Y un orgullo grande tener un latinoamericano representándonos en estos departamentos tan importantes de nuestra compañía. Así que un aplauso, Andrés. Gracias por todo. Como pueden ver, estamos muy emocionados con Star Wars Galaxy's Edge. Y ya la abrimos en nuestros parques en Orlando, en nuestros parques en la Florida, perdón, en nuestros parques en California. Y como dijo Andrés, vamos a estar abriendo The Rise of the Resistance en Orlando en diciembre 5. Y en California, vamos a estar abriendo en septiembre 17. Pero la magia que nosotros creamos viene de esas conexiones con las historias que estaba hablando Andrés. Y como ustedes saben, ahora en diciembre vamos a estar lanzando nuestra nueva película de Star Wars, que se llama Rise of the Skywalker. Y esa continúa la historia de Rey, y es lo que culmina la saga de Skywalker. Así que le tenemos una sorpresa. Nosotros tenemos una muy buena relación con la gente de Walt Disney Company. Y ellos nos dieron el trailer de la película para mostrárselo aquí a ustedes. Así que se los vamos a mostrar ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en Pixar Pier celebramos todas esas historias de Pixar que tanto anhelamos. Como saben, hace unos meses atrás lanzamos la película de Toy Story 4, que fue muy exitosa en toda Latinoamérica. Para nosotros también ha sido bien exitosa esta nueva tierra que tenemos en nuestros parques en California con Pixar Pier. Allí pueden ver los personajes de Toy Story, pueden ver los personajes de Los Incredibles, Monstering y muchos más. Pero eso fue el año pasado, ¿no? Este año abrimos Star Wars Galaxy Sedge y ya anunciamos lo que vamos a estar abriendo el año que viene. Que tenemos algún fanático de los superhéroes, especialmente de los Avengers. Vamos a estar abriendo The Avengers Campus en California, en nuestros parques en California, el año que viene. Y es una propuesta muy, muy íntima con esos personajes de Avengers que tanto nos gustan. Y no termina ahí. También tenemos una parada nueva que va a estar en el parque de Disneyland, que va a estar pasando por Main Street, USA. Así que tenemos muchas cosas dentro de los Disneyland Resort. De Disneyland vamos a movernos a los cruceros. Y ustedes que han estado y nos han acompañado en los cruceros anteriormente, saben que es una propuesta única en la industria de cruceros. Espectáculos de tipo Broadway. Somos uno de los cruceros que tiene de las cabinas más espaciosas de la industria de cruceros. Tenemos lugares de comida que están todos tematizados dentro de distintas historias de nuestros personajes. Somos el único crucero donde podemos hacer un espectáculo de fuegos artificiales en el mar, en alta mar. Y tenemos nuestra isla privada también, que es muy reconocida y un lugar muy bonito para visitar. Tenemos salida de muchos puertos, tenemos muchos destinos. Destinos en Europa, destinos en Alaska, que hace unos meses se convirtió en mi favorito. Una experiencia increíble, se los recomiendo. Pero también tenemos nuestros cruceros que salen de la Florida. Y tenemos nuestros cruceros que salen de Miami y de Puerto Cañaveral. Así que para esos visitantes que quieren combinar una visita a nuestros parques con un crucero, se hace una propuesta perfecta. Para terminar, bueno, antes de ir a Walt Disney World, no les puedo dejarte decir que anunciamos que estamos construyendo tres nuevos barcos para nuestra área de cruceros. El primero ya está en construcción y va a zarpar en enero del 2022. Y no podemos esperar. Ahora sí lo puede llevar a Walt Disney World, en donde hemos hecho, el año pasado, como saben, estuvimos aquí, yo estuve aquí con ustedes, y abrimos Toy Story Land. Y ha sido un éxito rotundo para todos esos que amamos Toy Story. Y este año abrimos Star Wars Galaxy's Edge, pero como todo, siempre tenemos nuevos anuncios. Y estamos hablando primero de Epcot. Si han ido a Epcot, estamos trabajando en un proyecto bien ambicioso, donde vamos a estar, estamos reimaginando el parque. Y lo que estamos haciendo es que estamos manteniendo la visión del parque, pero estamos trayendo esas historias de Disney, como les estoy comentando. La primera, vamos a estar en el pabellón de Francia. Si han ido al pabellón de Francia, vamos a estar abriendo una atracción basada en la película de Ratatouille, la historia de Ratatouille. En el pabellón del Reino Unido, vamos a estar abriendo una atracción basada en Mary Poppins. Y la que no puede esperar, que yo sé que Andrés está trabajando con ese proyecto, es Guardians of the Galaxy, que va a ser una atracción tipo rollercoaster o tipo montaña rusa, que vamos a estar abriendo en Epcot. Hollywood Studios, hemos ya hecho varias, hemos traído tierras nuevas con Toy Story y Star Wars, pero ahora vamos también, el año que viene, vamos a estar abriendo una atracción basada en Mickey y Minnie. Y no me van a creer, pero esta es la primera vez que vamos a tener una atracción basada en nuestro personaje favorito de Mickey. Y eso va a completar esa reimaginación que estamos teniendo de Disney Hollywood Studios. No puedo dejar de hablar de Walt Disney World sin hablar de nuestros hoteles. Yo sé que siempre escucho, necesitamos más hoteles dentro de la propiedad de Disney. Acabamos de abrir una torre nueva que se llama Gran Destino, donde acabamos de añadir más de 500 habitaciones al Disney Coronado Spring Resort, para los que han ido a esa propiedad. También, ahora, a finales de año, en diciembre, vamos a estar abriendo el Disney Riviera Hotel. Así que estamos añadiendo más habitaciones a nuestra propiedad para que le puedan ofrecer a sus clientes. Y, por último, tengo que hablarles de Disney Springs. Una experiencia única en lo que es compras, en lo que es comida y entretenimiento. Recientemente, el último restaurante que abrimos fue del chef José Andrés. No sé si lo conocen, chef español, muy famoso, un restaurante de tapas. Tienen un pulpo increíble. Así que los invito para que vayan. Como ven, tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas que están viniendo a todos nuestros destinos. Nosotros podemos hacer todas esas construcciones, pero yo quiero que ustedes sepan que la magia, en realidad, comienza con todos ustedes. Todos ustedes que están sentados aquí con nosotros. Cuando tienen esa familia frente a usted, cuando usted está ayudándolos a planificar una vacación que han estado pensando por mucho tiempo y que va a crear unas experiencias inolvidables, nosotros los consideramos a cada uno de ustedes agentes de sueños. Así que muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo. Sabemos que el año que viene va a ser un año grande, con muchas atracciones, con mucho negocio que nos va a estar llegando. Así que de antemano le agradecemos por su apoyo. Como dicen en Star Wars, que la fuerza los acompañe, may the force be with you. Así que muchas gracias.